Las obras son eternas en el sucio corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no lo puedo detener Hey brother, welcome to hell Atado en una silla me van a electrocutar He sido condenado a la pena capital Mi inocencia y no lo quieren ver Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chingano Ya llegó tu hora, afroamericano Con la verdad de mentes o menores Me da la caza, en la muerte o en la cámara de gas A tantos inocentes he visto perecer Hey brother, welcome to hell Vivo en un país donde todo puedes comprar Estar puro o estar muerto depende del capital Mi futuro que está escrito y no me puedo defender Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chingano Ya llegó tu hora, afroamericano Si hay gente que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!